chicas y chicos es Ixi bienvenidos aquí nuevamente a esta sección en nuestro canal yo me quedé súper sorprendida porque yo pensé que iba a hacer esta sección por lo menos dos o tres semanas era mi intención pero luego que abrí mi gmail me quedé sorprendida de la cantidad de mensajes que tenía y tengo como como 30 mensajes de gente que está pidiéndome que le dé un consejito o una opinión de su situación chicas yo quiero decirles por favor y le quiero pedir un poquito de bondad en sus comentarios para la gente que me está pidiendo estos consejos y también le quiero decir a las personas que me está pidiendo los consejos que es solamente esto para compartir con ustedes y compartir de las experiencias saber qué yo pienso de lo que te está pasando yo le voy a decir un poquito de las interioridades de este email pero obviamente no le voy a decir el nombre de las personas esta persona que me está escribiendo tengo unas notitas aquí porque no quiero que se me confundan unos con los otros esta chica que me escribió está entre sus 40 a 50 años tiene dos hijas estuvo casada por 20 años se dejó de su ex esposo hace dos años y comenzó a salir con un amigo de su hermano en este tiempo ella está viviendo con este muchacho y ella dice lo de él es de él y lo mío es mío él no es un buen proveedor y él dice que la cama se hizo para dormir así que ya tenemos que imaginar lo que quiere decir con eso que es una espalda para acá y otra espalda para acá yo pienso que la vida es un cúmulo de experiencias que tú pones en ellas pero tú decides la que vas a poner y lo voy a poner tan trivial y lo voy a comparar con el maquillaje el maquillaje tú te lo pones y si te queda mal te lavas la cara y te fuiste decide si te lo pones marrón no decide si te lo pones negro pero en la vida esas decisiones no son iguales tú tomas lo que tú coges de la vida y tú lo pones en tu vida pero no lo puedes sacar tan fácilmente porque no es maquillaje no se lava así y te quedas sin nada como esto es una la vida es un cúmulo de experiencias pues esto es lo que tenemos que ver algunas veces uno tenemos que tomar unas decisiones y tenemos que ser súper súper pero súper analítica tenemos que analizar todo en este análisis que tenemos que ver tenemos que ver estamos con una pareja en esto me dices también que tienes un poco de diferencia de edad que para mí eso no tiene que ver cuando el amor está ahí pero cuando tú te juntas con una persona tú te unes con esa persona para mejorar tu vida para hacer cosas juntos porque tienes cosas compatibles pero cuando uno tiene esta una relación no está una relación para ser feliz uno está una relación para mejorar uno está en una relación para divertirse y van a ver sufrimiento y van a haber discusiones tú me dices que en tu email también que tú eres un poquito suelta de la lengua y cuando pegas pegas con un teque 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 y no todas esa era mi pregunta yo creo que todas somos iguales cuando pegamos con una cosa pegamos y no la queremos soltar y pasa el año y nosotros queremos seguir ¿te acuerdas que en aquel año teque no me conteste sin teléfono? eso yo creo que es una característica de todas pero de todas formas algunas veces uno tiene que mirar estoy peleando todos los días ésta compañía me hace tan feliz y no tengo un momento de sonrisa entonces algunas veces uno tiene que dejar ir las cosas que uno piensa que te hacen feliz pero no son cuando las miras adentro, entonces tienes que mirarte a ti en tu interior y decir ¿por qué estoy aceptando esto? algunas veces uno tiene que dejar las comodidades y estar un poquito más económicamente más apretado para ser un poco más feliz, yo sé que es bien difícil, yo sé que es difícil porque un consejo de afuera es más fácil que tenerlos arriba de los hombros, pero esta no es la idea de esta sección, la idea de esta sección es poder pensar y poder analizar las cosas que nos están pasando en nuestra vida, lo que puedes aguantar, lo que puedes perdonar, lo que puedes dejar ir y lo que puedes decir, esto no tiene importancia, pero si todos los días caen lo mismo, la rutina mata, la rutina agobia, la rutina no te deja crecer, hay algunas veces que las cosas hay que dejarlas ir, bueno espero que estos consejos te hayan servido de algo, si tienes algún otro comentario me lo puedes enviar por email y yo te contestaré en mi próxima sección, recuerden chicas que la vida es un cúmulo de experiencias y tú decides cuáles pones en ellas, las veo pronto, hasta el domingo. hola chicos y chicas bienvenidas nuevamente aquí a nuestro canal espero